Suscríbete y dale a la campanita. Es importante, primero, ¿qué está ocurriendo? ¿Hasta dónde podemos ir? Creo que lo tenéis bastante claro, pero también ¿por qué? Ya sabéis que a mí me gusta decir mucho los porqués. Sé que soy un poco pesado, pero ¿esto ha pasado por qué esto? Vale, pues venga, si no entendemos, guay. Si no entendemos, mal rollo. Bien, movimiento. Bueno, Bitcoin sale al alza. Ayer decíamos que tenía que romper esta zona y consolidarse por encima para intentar romper esta línea de tendencia y consolidarse por encima, pues al final directamente rompió la zona, directamente fue a la línea de tendencia, directamente se la ha comido con patatas. Así que, ¿qué podemos esperar? Objetivo, ahora, a batir, a llegar, 21 quini, ¿vale? El centro de todo este soporte. Bueno, primero vamos a ir a la parte inferior, ¿vale? Venga, 21.300. La parte inferior de toda esta zona. Está en un punto ahora mismo de resistencia. Es decir, ¿por qué? Pues muy sencillo. En el corto plazo tenemos aquí, ¿veis? Este punto de pivote. Bueno, con este, si lo juntamos, incluso más atrás hay más. Podemos ir a este, podemos ir a varios puntos de pivote. Pero bueno, vamos a ir los más inmediatos, que tenemos este punto y este punto. Esa zona de los 20.700, aproximadamente 20.800, en la cual, pues bueno, nos apoyamos una vez, nos apoyamos dos veces. Ahora tiene que ser resistencia. Esto es algo totalmente normal. ¿Qué retroceso debemos y podemos esperar ahora mismo? Porque además tenemos una... Mira, estamos en cuatro horas, ¿vale? ¿Veis cómo está la sobrecompra? Llegando a puntos muy arriba. Pero en una hora estamos hiper desgastados, ¿vale? Hemos llegado a tocar los 79. O sea que, muy atentos porque, claro, ¿puede seguir? Por supuesto que sí, ¿eh? Esto no... O sea, Bitcoin hace esto y mucho más, ¿vale? Hace esto y mucho más. Bien, volvamos a los objetivos. Vamos a verlo en diario. Ampliamos. Y zonas importantes. Toda esta zona de paradinha en la que estuvimos aquí, aburriéndonos un poquito en el corto... Digo lo que es diario, ¿vale? Hasta que rompimos lo que fue este canal alcista, ¿vale? Horizontalmente nos puede hacer de resistencia, pero... Pero... Vamos con los peros, ¿vale? Esta línea de tendencia, la línea de tendencia paralela del canal, también nos dará de resistencia posteriormente. Con lo cual empezamos a encontrar una zona de confluencias. Y ahí es donde solemos buscar, ¿no? Nuestras zonas de confluencias. Aunque, sí, ya sabemos que Bitcoin la rompe cuando le da la gana como quiere. ¿Puede irse al TP1? Por supuesto que sí. Ya lo dijimos, ¿vale? Está marcado. Y la zona de los 28,750 no tiene por qué desaparecer. Y más en Bitcoin, que sabemos que sube una burrada en un día. De hecho, hoy está subiendo un 7,5 ya. Y, bueno, pues esto sí es una subida. Y además, este tipo de subidas va a producir un short squeeze. Es decir, va a generar que gente de cortos, pues, se salga. ¿Vale? Si no tienen margen suficiente, pues, empezarán a salirse porque se crea FOMO, bla, 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 bla. Bueno, ya sabéis, todas estas cosas que suelen pasar en el mercado. Bien, yo digo, y lo digo, repito, lo mismo que dije ayer. Esto es un rebote técnico. Para mí, yo mi opinión, ¿vale? Mi opinión es que es un rebote técnico. ¿Producido por qué? Pues por una resistencia también técnica. Vamos a ver qué resistencia técnica es. Ni más ni menos que la del dólar. El dólar llegó a una zona de resistencia súper importante, no ha sido capaz de pasarla y tiene retroceso. ¿Retroceso como mínimo a dónde? Pues se tendrá que venir a los 1,07, por lo menos, ¿vale? Si no se nos viene a la zona de soporte de los 1,04, de los 1,04, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque esta zona es una zona súper antigua. Vamos a ponernos en semanal para verla, de la crisis de los años 70, ¿vale? Con la inflación, ¿vale? La crisis del petróleo de entonces. Fijaros los puntos en los que se fue, ¿vale? Este máximo y este máximo. Para luego irse al carajo. Luego, en el 76 volví a subir, para luego volverse a irse al carajo. O sea, justo las dos crisis, previo a las dos crisis, una y dos, que hubo, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, subido en subido en potencia del dólar con, bueno, pues por lo que es la... Esa pedazo de subida de la inflación también en los años 80, la debilidad del resto de monedas, pues bueno, el refugio, dólar. Y bueno, pues a partir de ahí otro castañazo. Y bueno, en definitiva, son ciclos que tiene. Bien, después de esta vuelta atrás, después de esta vuelta atrás, que puede ser hasta esta zona, que sería lo lógico. Ya veremos a ver, porque últimamente la lógica no está imperando demasiado en los mercados. ¿Puede volver a rebotar y romperle e irse a la zona de los 120? Por supuesto que sí, vamos a dejarla aquí marcada. Y bueno, vamos a marcarla mejor con un rectangulito, ¿vale? De ahí a ahí, más o menos, ¿vale? Pues claro, claro que puede hacerlo. De hecho, vamos a hacer una medición, es decir, este último impulso descendente, vamos a medirlo con Fibonacci, desde ahí abajo hasta aquí arriba. Y nos da que el TP1 es justo la zona en la que ha llegado y el TP2 es inclusive por encima de esta zona, ¿vale? No tiene por qué llegar, puede quedarse ahí. Ya veremos a ver cómo funciona. Pero fijaros cómo funciona Fibonacci, ¿vale? Que el último retroceso nos está dando objetivo TP1, hecho. ¿Dónde ha llegado? Justo. Ahora retroceso, vamos a medir qué retroceso podría tener y hasta dónde podría caer el index del dólar, que nos podría ayudar a tomar decisiones. Pues bueno, desde ese máximo yo le mido a ese mínimo, ¿vale? Y lo lógico, lo lógico es nuestra línea. Bueno, primero por un lado la roja transparente que veis aquí, que bueno, podría ser una primera para la línea, pero suele ir, o sea, a la verde 0.38 y bueno, nos coincide justo con la zona de soporte. Es decir, que para mí es la apuesta más probable para luego intentar volver a la alza. Pero bueno, esto va a depender también de los efectos de la inflación. ¿Qué pasa? Que hay por ahí cositas. Parece ser que la inflación de agosto en Estados Unidos va a bajar. Se está cumpliendo con ciertos objetivos. Ya veremos si son de verdad, son de mentira, son maquillados. Yo pienso que están muy maquillados por aquello de las elecciones que hay en noviembre. Y a partir de ahí, pues bueno, veremos a ver qué narices pasa con eso. Bueno, el total market, vamos a verlo, que esto lo tengo por alguna onda, ¿verdad? La T está subiendo un 5%, ¿vale? Cosa que es muy buena, es lo que buscamos, ¿no? Que zuba, que zuba, que tripe de arriba. Y bueno, pues si lo vemos en semanal, por cierto, ¿vale? Bueno, vemos que la línea de 200 del total market está sirviendo de soporte. Subida, soporte. En la última subida que hubo desde esta vela martillo, ¿vale? Vamos a ver cómo cierra la semana. Más o menos, vamos a ver, desde la línea de 200 hasta el pico que hizo, fue de un 37% el total market. Bueno, pues si de aquí sube un 37% el total market o un 35%, yo qué sé. Bueno, pues más o menos va a ser ir a 1.2. Interesante, a ver si recuperamos la zona del 1. Estamos ahí a puntito, la hemos rozado de aquella manera. Y bueno, pues es una zona psicológica en el mercado. Además, aquí viene un cruce, este cruce que viene aquí, sería horrible. Pero bueno, nunca se sabe. Eso por un lado, ¿vale? El total market, la dominancia de Bitcoin, rebote importante, claro. Está entrando dinero en el mercado de Bitcoin. Ya lo dijimos, ¿no? Cuidado, esto es semanal. Porque podía haber una falsa ruptura, irnos para arriba. Y de momento, ni falsa ruptura, ni el hecho. Bueno, falsa ruptura en diario. Y de momento, recuperación, ataque a la zona otra vez de la dominancia. Ojito, ¿eh? Ojito con estas cosas. Evidentemente, las altcoins contra el dólar se recuperan. Pero las altcoins contra el Bitcoin están sufriendo un poquitito. Más cosas. Ethereum. Ethereum ya sabemos que tiene el Merge. Que, pues nada, está a puntito de hacer eso. Y que normal que ese FOMO se genere. Y bueno, se esperaba antes. Posiblemente esta subida ya previa ya era una historia. Pero puede que tenga todavía otra subida. Y por lo menos a ver si llega a la línea de 200, la zona de 2000. Bueno, pues por ahí puede, podría ser. Ya lo veremos. No lo sabe nadie. Yo no lo sé, desde luego. Y Bitcoin, bueno, pues haciendo su jugada. De momento, intento hacer otro piquito. ¿Veis? De la zona en la que estábamos. Ahora tira para abajo. 21, prácticamente casi, 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 casi rozado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si es capaz de llegar a los 21 Kini o a los 22. Ya veremos. A ver si tiene esa fuerza. ¿Por qué yo tengo marcado y tengo marcado también esta alarma? Aquí en esta zona de los 22.200 aproximadamente. Y esa zona, por encima de esta pequeña zona de soporte resistencia actual. Pues porque si yo me voy a diario y me voy a lo que fue Bitcoin en su momento, en la subida. Es donde tenemos esta parada que se hizo. La única parada que se hizo después de romper la resistencia de todos los tiempos. Es decir, en aquel momento todos pensamos que la rompería, haría un pullback, consolidaría y subiría. Pero no hizo eso. Simplemente subió, hizo una pequeña, muy pequeña para la banderita y se fue directamente a los 40.000. A mí, no sé a los demás, pero a mí se me ha quedado una cara de memo tremenda. ¿Vale? Muy parecida a la que suelo tener en los vídeos. Así que, bueno, entonces esta zona es importante. Es muy importante y creo que es la zona en la que podemos volver a tocar antes de intentar tocar otra de soporte. Es decir, estamos poniendo a prueba ahora mismo, no nos engañemos, ¿vale? Vamos a ponernos en semanal para verlo bien. Y lo que hemos hecho en semanal es caída, consolidación, caída ni consolidación siquiera, caída, consolidación. O sea, creo que tenemos ahí unas zonas muy probables. De momento, lo que estamos produciendo es un doble suelo, 1 y 2, pero para que esto realmente sea un doble suelo, tendremos que venir y pasar la zona de los 24.600, 24.500 para realmente decir, ah, sí, esto es una W y nos vamos arriba, nos vamos a la Rose Line, por fin. ¿Vale? Puede ser, claro. ¿Difícil? También. ¿Vale? Pero bueno, sobre todo no perdéis el norte, que esto sigue siendo un mercado bajista, que las cosas que están sucediendo, ¿por qué están sucediendo? Y es, primero, un desgaste en el mercado, segundo, es un rebote técnico, porque también el dólar ha llegado a un techo. ¿Y contra qué se enfrentan todos los pares principales? Contra la moneda de reserva mundial, que es el dólar. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Aunque mucha gente diga, ¿el dólar está destrozado? No, perdona, hace un momento el dólar está ahí y es contra el que luchamos siempre. Y gracias a ese techo y a esa caída del dólar, no por los 0,75 puntos básicos del euro, que el euro es techo mierda de momento, pero bueno, también afecta un poquito, es esa pequeña debilidad que ha tenido en esa resistencia, es la que hace que todos los mercados suban. De momento, ¿vale? A ver esta fiesta, cuánto dura y cuánto nos dan una bofetada de realidad. Por lo demás, lo que digo siempre, invertir con muchísima cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.